Lente Regional, noticias y opinión. Pues complacida de presentarles el primer seminario internacional de la educación artística en el pie de monte amazónico. Las temáticas son la educación artística en el pie de monte amazónico, en la región, en Latinoamérica y los nuevos currículos, legislaturas, leyes que hay sobre el arte en toda Latinoamérica. ¿Qué países invitados están en esta oportunidad? Bueno, nuestro país invitado es Brasil, vamos a tener a dos invitadas muy importantes que son como la punta de lanza de la educación en Latinoamérica. Tenemos a Ana Mae Barbosa, que es como la máxima exponente de la educación artística y Juliana Gutiú, que también es brasilera y son expertas en didáctica y en las artes plásticas y escénicas. Bueno, profesora, hemos dicho que el componente temático es bastante, digamos, enfocado al área, pero eso no quiere decir que los invitados sean solamente pedagogos o licenciados. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, la idea del seminario inicialmente es como para todos nuestros estudiantes, pero realmente el arte transversaliza todos los procesos sociales, entonces están invitados los formadores de formadores, los profesores, las organizaciones sociales, los gestores culturales, los artistas, los niños, los adolescentes y todos los estudiantes de diferentes disciplinas que quieran utilizar el arte como fuente didáctica para dar, digamos, un profesor de sociales puede dar sociales a través de las artes. Entonces, en este seminario vamos a encontrar diferentes ponencias que vienen también como el arte, la educación artística va a los procesos sociales, como el arte, también vamos a tener obra, vamos a tener la obra, se va a lanzar la obra El Laberinto del grupo de teatro de la universidad, vamos a tener un recital del profesor Orlando Perdomo con un documental que les vamos a dar primicia, entonces va a ser como muy nutrido en las artes, pero digamos que no solo es para licenciados que les importe un currículo, sino les va a abrir la cabeza a todas las personas que vengan a ver cómo el arte es una necesidad primaria para poder compartir la vida. Bueno, muy bien a Paola Gamboa, quien es docente de la Universidad de la Amazonia y está al frente de la organización de este primer seminario internacional. Gracias por atendernos. Reiterar entonces que en este espacio académico, pues el país invitado será Brasil, pero también, por supuesto, será la oportunidad de compartir experiencias a nivel nacional y de el nivel local. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.